hola mi hermosa gente cómo están espero que se encuentren muy bien hoy vengo con un nuevo vídeo que es esta pijama para niños pijama infantil este molde es tanto para niños como niñas o sea es unisec así que aprovecha el paso a paso y para las personas que todavía no saben de moldes estoy dando en venta los moldes en pdf los encuentras en mi tienda virtual calliopeblog.com si te gustaría aprender más contenido como este de aprender a coser hacer los moldes pues no te olvides de suscribirte y activa la campanita que las clases son totalmente gratis comencemos con el molde para este pantalón pijama sin costura lateral este molde es unisec o sea el paso a paso que vamos a realizar es tanto para niñas y niños primero bajamos de arriba hacia abajo unos 10 a 8 centímetros que sería para la pretina y trazamos una línea horizontal de esta línea horizontal que trazamos vamos a hacer otra línea vertical pero por el centro de esta línea es así en forma de una t quiere decir que en una de las caras va a ir del delantero este sería el delantero y en la otra cara será la parte trasera ahora pasemos con el alto de tiro de donde sacamos simplemente medimos contorno de cadera a esta medida vamos a dividir entre 4 o sea vamos a sacar cuarta parte de contorno de cadera y vamos a bajar esta medida a partir de la intersección de esta t de esa misma línea bajamos de un poquito más aquí y un poquito más allá para trazar esta línea recta de forma horizontal hasta aquí ya tenemos la línea de tiro en mi caso me sale 18.5 el alto de tiro ahora vamos con la cadera de igual manera vamos a sacar la cuarta parte de contorno de cadera para marcar a la izquierda y a la derecha como dije en la cuarta parte de cadera a mí me sale 18.5 entonces a partir de esta intersección vamos a medir a la izquierda y a la derecha 18.5 centímetros si a ti te sale otra medida perfecto vas a colocar esa misma medida esta este punto que pusimos vamos a escuadrar hacia arriba hacia la cintura quiere decir que en la cintura también vamos a poner la misma medida 18.5 es por eso que estamos escuadrando hacia arriba con la misma ya que va a ir goma elástica en la cintura por aquí por el delantero vamos a bajar un centímetro y por la parte trasera vamos a entrar dos centímetros y luego vamos a subir tres centímetros entramos dos centímetros y subimos tres centímetros entonces este punto que subimos vamos a unir hasta el punto que bajamos en el delantero en forma recta este sería la línea o la cintura de este pantalón para el tiro trasero unimos de esta manera el punto que subimos en la parte trasera hasta el alto de tiro entonces nos quedaría de esta manera ahora pasemos a la salida de tiro delantero pues para la salida de tiro delantero vamos a hacer lo siguiente contorno de cadera entre 20 el resultado vamos a salir entonces en mi caso me sale 3.7 centímetros a partir de este punto voy a salir 3.7 centímetros luego con la ayuda de una regla francesa vamos a formar lo que sería el tiro delantero ahora pasemos a la salida de tiro posterior entonces sería el doble de la salida de tiro delantero 3.7 más 3.7 me sale 7.4 entonces a partir de ese punto yo salí 7.4 centímetros ya tengo aquí la salida de tiro posterior con ayuda de una regla francesa formamos el tiro posterior pasemos al largo de este pantalón el largo es opcional a partir de este punto vamos a bajar el largo deseado en mi caso yo puse 61 centímetros seguidamente escuadramos a la derecha y seguidamente escuadramos a la derecha e izquierda con esta misma medida ya que tenemos esta escuadra es mucho más fácil realizar ya tenemos la línea de basta esta línea de rodilla que ven por aquí no es necesario que realicen porque vamos a trazar con una semicurva directamente hasta la basta hasta el punto de la basta entonces unimos del punto de la salida delantero hasta la basta en una semicurva de igual manera la salida de tiro posterior hasta la basta en una semicurva como ven aquí ya tenemos este trazo básico de un pantalón pijama ahora para que sea mucho más fácil la confección y esté incluida la pretina pues vamos a subir a partir de la línea de cintura 3 centímetros también depende del grosor de tu goma elástica si el grosor de tu goma elástica es de 4 centímetros entonces vas a subir 4 centímetros en mi caso nada más voy a subir 3 centímetros todo esto que estoy poniendo en sombras es la pretina ahora para la vuelta de la pretina vamos a subir otros 3 centímetros y cortamos por esta línea el excedente doblamos por esta línea céntrica de esta pretina para poder cortar una vez doblado cortamos por los laterales entonces hasta aquí ya tenemos este pantalón pijama con su pretina incluida y sin costura lateral terminamos de cortar entonces aquí ya tenemos prácticamente el pijama casi listo pero nos tocaría el corte en la basta para colocar la cinta vamos a agregar un pedazo de papel más y luego a partir de la basta vamos a subir 6 centímetros y unimos en forma recta de esta manera ahora muy simple vamos a doblar por esta línea de la basta de esta manera para cortar de los costados o laterales en sí para separar esta pieza a partir de los 6 centímetros que subimos hasta aquí ya tenemos la pieza completa para esta basta recuerden que a este corte debemos agregar margen de costura y también a este pantalón pijama a excepción de la pretina porque ya viene con su vuelta incluida pasemos con la parte superior de este pijama yo usé este básico de este vídeo que es vestido para niñas que puedes encontrar en mi canal de youtube con ese nombre en caso que quieras hacer para un niño puedes usar el patrón básico infantil unicé que es este que también puedes encontrar en mi canal de youtube pues este no se necesita agregar la holgura bueno como yo estoy usando este trazo de vestido para niñas ya que no tiene holgura voy a agregar 1.5 de holgura a los costados tanto en la sisa como en la basta luego trazaré una línea recta de esta manera para el cruce de los botones vamos a agregar 2 centímetros a partir de la línea de centro en este delantero por esta línea céntrica también vamos a entrar un centímetro es por acá que vamos a iniciar para el cuello vamos a poner este punto para tener en cuenta y por acá para que no sea tan recto podemos agregar o poner un diseño en una semicurva pero este es opcional si tú quieres así tal como está puedes dejar ahora para la vista en el hombro vamos a sacar el punto medio y en la basta vamos a marcar 6 centímetros a partir de esta línea céntrica con la ayuda de una regla semicurva unimos estos dos puntos y como ven hasta aquí ya tenemos la vista en este delantero cortaremos este trazo delantero y vamos a dejar por un momento este trazo pasemos a la parte trasera en esta parte posterior vamos a agregar la misma holgura que agregamos en el delantero que fue 1.5 a los laterales pues este sería la única modificación que vamos a realizar en este trazo posterior pero antes marcamos aquí que debe ser de la doble al centro para poder cortar este pato por aquí vamos a hacer un traslado de hombro para ello vamos a unir por los hombros de esta manera el delantero con el posterior que nos coincida muy bien la sisa y él pegamos con un pegamento por aquí por el delantero de esta línea de hombro vamos a entrar 1.5 y trazamos una línea recta muy bien vamos a cortar por esta línea pero antes de separar vamos a medir el contorno total de este escote para hacer el cuello a partir de este punto recuerden que entramos de la línea de centro 1 centímetro entonces a partir de ese centímetro vamos a medir el contorno total de este escote delantero y posterior vamos a anotar en un papelito la medida que nos dio del escote total luego cortamos por esa línea y como ven aquí ya hicimos el traslado de hombro ahora vamos a calcar toda esta vista delantera a un papel miren aquí yo ya calqué esta vista delantera ahora pasemos a la vista posterior para la vista posterior nos ayudamos del trazo delantero y copiamos hasta donde nos da la vista delantero y luego nada más formamos la vista posterior con la ayuda de una regla francesa esta vista posterior debemos calcar en otro papel entonces por aquí ya copié esta vista posterior aquí vamos a poner tela doble al centro porque recuerden que esta la línea de centro se va a cortar tela doble y por aquí vamos a poner hombro para no confundirnos al momento de cortar para dar un poco más de holgura a este trazo vamos a bajar un centímetro en la sisa tanto en la sisa delantera como en la parte posterior corregimos la sisa y cortamos el excedente pasemos al trazo de la manga vamos a usar este trazo básico que también lo encuentras en mi canal de youtube el paso a paso para esta manga muy simple vamos a agregar de holgura 1.5 a los laterales de esta manera para el puño de esta manga vamos a subir 6 centímetros a partir de la base luego vamos a doblar por esta línea hacia la parte interior para separar esta pieza también aprovechamos en terminar de cortar esta manga y pues aquí ya tenemos estas dos piezas de la manga el puño y la manga el puño ya viene completo debemos agregar margen de costura para unir estas piezas para finalizar nos tocaría el cuello para ello vamos a formar un rectángulo de 6 de ancho para todas las tallas infantiles y el largo de este rectángulo debe ser el recorrido del escote delantero más el escote posterior recuerden que medimos cuando está unido en mi caso me salió 15 centímetros luego por separado vamos a medir nada más el escote posterior una vez que tengamos esta medida vamos a marcar hasta donde nos da el escote posterior miren entonces hasta este punto me da el escote posterior de aquí de este punto vamos a subir 0.5 centímetros y de aquí un centímetro con ayuda de una regla semicurva vamos a unir primero estos dos puntos que sería para el escote posterior de esta manera volteamos la regla y vamos a formar para el escote delantero ahora vamos a unir estos dos puntos pero no vamos a trazar por el centro sino que vamos a prolongar 1.5 centímetros seguidamente unimos el punto que salimos 1.5 centímetros hasta donde termine el escote delantero luego por la parte superior entonces aquí ya tenemos el cuello el trazo del cuello un básico vamos a cortar este trazo bien aquí tenemos este cuello ya cortado entonces todo este a partir de aquí hasta ese punto es para el escote posterior de esta manera a este trazo vamos a colocar tela doble al centro para que obviamente el momento de cortar no nos confundamos esta parte esté la doble al centro para que salga una pieza completa entonces hasta aquí tenemos un cuello básico pero esta vez vamos a colocar una semicurva más o menos de esta manera en sí puedes dibujar a tu manera si tú quieres digamos con más ángulo en mi caso yo puse una semicurva para dar forma a este cuello hasta aquí ya terminamos con el proceso y pues vamos a cortar en tela el material que estoy usando es la misma tela con la que usé para damas que es una seda el paso a paso de corte y confección es el mismo paso que hicimos para damas así que te invito a ver ese vídeo donde explico detalladamente como ya tenemos un vídeo anterior detalladamente en este vídeo explicaré de manera rápida por aquí ya tengo cortado este pantalón se va a cortar por dos piezas ya que no tiene costura lateral en cuanto a la basta también vamos a cortar por otras dos piezas y pues así nos quedaría el único este sería la parte trasera se va a cortar tela doble al centro estirando nos queda una pieza completa nada más se va a cortar por una pieza ahora vamos a la vista posterior pues en la vista posterior también vamos a cortar tela doble al centro y como ven aquí estiramos y nos queda una pieza completa este sería el cuello pues en el cuello vamos a cortar por dos piezas y también tela doble al centro y miren aquí estiramos y nos queda una pieza completa pasemos con esta pieza delantera se va a cortar por dos piezas la vista también vamos a cortar por dos piezas en cuanto a la manga también vamos a cortar por dos piezas el puño de igual manera ok vamos con este cuello vamos a pegar pelón adhesivo ya saben que se enfrenta la parte brillosa del pelón adhesivo con el revés de la tela pero solo en una de las piezas en la otra pieza dejamos tal aquí tenemos la vista también vamos a colocar pelón adhesivo enfrentando la parte más brillosa del pelón adhesivo con el revés de la tela para que se adhiera vamos a pasar plancha la vista posterior también vamos a colocar pelón adhesivo para el bocillo vamos a cortar dos piecitas la primera o sea la grande vas a cortar 10 por 10 centímetros un cuadrado y la pieza pequeña vamos a cortar 10 de ancho por 4 de alto en la pieza pequeña vamos a colocar pelón adhesivo pero en mitad de esta piecita tal como se muestra planchamos hasta que se adhiera una vez que ya se ha adherido vamos a doblar de mitad enfrentando revés con revés en este corte vamos a colocar este sesgo de esta manera pasamos una costura recta encima de esta piecita enfrentamos el bocillo para unir estas dos piezas muy bien ahora vamos a planchar de los extremos un centímetro también de la parte inferior este sesgo vamos a pasar por todo el cuello por la parte superior para ello vamos a alfilear por todo este contorno pasamos costura un centímetro como siguiente paso será enfrentar cara con cara este segundo cuello vamos a alfilear por todo este contorno pasamos costura por encima de la costura anterior para guiarnos y de esa manera nos quede perfecto antes de voltear al derecho haremos unos cortecitos unos piquetes de tal forma no cortemos o no lleguemos a cortar la costura esto para que al momento de voltear nos quede muy bien volteamos al derecho y planchamos y este más o menos quedaría de esta manera pasemos con el puño de la manga en el puño doblamos de mitad enfrentando el revés con revés para poder planchar estiramos esta pieza colocamos el sesgo pasamos costura un centímetro es momento de pegar esta pieza en la manga para ello enfrentamos de esta manera o sea el revés de la manga con el derecho de la pieza pasamos costura un centímetro bien aquí ya tenemos la manga ahora vamos a planchar esta costura en la parte inferior en cuanto la costura de este sesgo vamos a mandar la costura hacia la parte interior de esta manera doblaremos este puño hacia arriba hasta donde está la costura o sea vamos a coser por encima de esa costura anterior la puntada de longitud debe ser un poco más largo de lo normal unas 3, 3.5 ahora pasemos al cuerpo de esta pijama para ello enfrentamos derecho con derecho el delantero con la parte posterior para unir los hombros por aquí ya cosí a un centímetro pasemos a la vista de igual manera enfrentamos derecho con derecho para unir los hombros de esta vista sobre esta vista vamos a colocar el sesgo pero antes debemos tener en cuenta el molde y ver hasta donde tenemos que colocar este sesgo aquí tenemos esta línea que me indica hasta donde vamos a colocar el sesgo haremos un piquetito y pues de a partir de este punto vamos a colocar el sesgo a partir de ese punto vamos alfilereando el sesgo a esta vista el mismo paso realizamos en ambas vistas ahora pasemos al cuello hacemos coincidir el punto medio del cuello con el escote posterior o sea el punto medio del escote posterior vamos a alfilerar por todo el escote delantero y posterior una vez sujetado con los alfileres pasamos costura a un centímetro ahora sí es momento de pegar esta vista al cuerpo para ello enfrentamos cara con cara la vista con el cuerpo hacemos coincidir el punto medio de los cuellos la costura del hombro sujetamos con los alfileres y al pasar costura debemos pasar por encima de la vista para pasar esta segunda costura por la costura anterior para voltear al derecho haremos unos cortecitos en todo el escote o sea en la parte más prominente volteamos al derecho y planchamos muy bien por toda la vista la vista posterior vamos a acomodar muy bien y vamos a sujetar con alfileres para pasar una puntada sujetando de esa manera esta vista posterior con la pijama hasta aquí ya tengo pegada la manga a esta pijama ahora pasemos con el costado lateral pues para ello hacemos coincidir la costura de la sisa y pasamos la costura a un centímetro pasaremos con costura recta y luego pasamos over o puntada zig zag ahora vamos con la basta pues para la basta vamos a enfrentar cara con cara la vista con el cuervo para pasar una costura a dos centímetros aproximadamente una vez pasada esta costura volteamos al derecho pero vamos a cortar un poquito de la esquina para que al momento de voltear nos quede muy bien para la orilla de la basta vamos a pasar puntada over o puntada zig zag luego vamos a doblar hacia la parte interna los dos centímetros de esta manera primero vamos a ir con la plancha luego vamos a pasar esta puntada la puntada para esta debe ser un poco más largo de lo normal digamos una puntada 3.5 longitud de puntada el bolsillo se debió colocar anteriormente pero bueno yo me olvidé se me pasó la parte del bolsillo así que voy a acomodar donde quiero colocar este bolsillo luego vamos a pasar una puntada una puntada larga hasta aquí ya terminamos con el proceso de confección de la parte superior nada más nos tocaría hacer los ojales y poner los botones pasemos con el pantalón pijama el pantalón pijama es mucho más fácil ya que no tiene costura lateral pues vamos con esta basta vamos a doblar de mitad y vamos a planchar las dos piecitas de la basta este paso es el mismo que hicimos en el puño de la manga estiramos esta pieza y colocamos el sesgo pegamos sobre el pantalón enfrentando el revés del pantalón con el derecho de esta piecita planchamos las costuras esta vamos a mandar hacia la parte inferior la costura de la vista la costura del sesgo vamos a mandar hacia la parte interna seguidamente volcamos esta pieza al derecho para pasar costura haciendo como un pespunte nos tocaría unir los tiros para ello enfrentamos cara con cara estas dos piezas y unimos el tiro delantero y el tiro posterior miren por aquí yo ya tengo unido este tiro ahora nos tocaría la entrepierna de igual manera hacemos coincidir la costura de los tiros pasemos con esta goma elástica para la medida pues nada más vamos a medir con esta goma elástica la cintura y según eso sacamos la medida luego buscamos el punto medio tanto del pantalón como de la goma elástica sujetamos con los alfileres cada punto medio pasaremos una puntada over o puntada zig zag sujetando la tela y la goma elástica ahora vamos a volcar hacia la parte interna unos 3 centímetros primero colocamos los alfileres en cada punto o sea en la parte céntrica digamos en los costados en cada tiro delantero y posterior para que de esa manera sea proporcionado algo muy importante para pasar a esta costura el hilo de la bobina debe estar rellenado con el hilo over que son normalmente para tejidos puntos y el hilo de la aguja debe estar con el hilo con la que acostumbras a coser de esa manera pues no se va a romper al momento que tu hijo o tú te pongas el pantalón muy bien hasta aquí terminamos con el paso a paso de esta pijama infantil si te gustaría ver más videos como este pues no te olvides de suscribirte activa la campanita porque está totalmente gratis las clases lejos no te olvides aquí si tewurfowe este Überras ancies se formato �lan uno subject sol o un d l